Bebo y bebo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Yo vuelvo y bebo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y bebo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y bebo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y bebo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y bebo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y bebo a olvidarte Yo vuelvo y bebo a olvidarte